Durante el 51º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina de Derechos Humanos del Organismo expresó su preocupación por Nicaragua. En los últimos meses, la Oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. En el evento que se realiza en Ginebra del 12 al 17 de septiembre, 45 países enviaron una carta al organismo para que el gobierno de Daniel Ortega libere a más de 190 presos políticos, garantice la independencia judicial y cese la represión contra medios independientes. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llamó al gobierno sandinista a resolver la crisis. Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos. El mandatario aún no responde al llamado de las Naciones Unidas. Sin embargo, legisladores aliados a Ortega sostienen que el gobierno sandinista es respetuoso de los derechos humanos y de las libertades públicas. Un partido político que ha sido capaz de construir un modelo inspirado en los derechos humanos. Los derechos humanos no como discurso, sino los derechos humanos como una realidad. Postura que es criticada por organismos de derechos humanos locales, que denuncian que el Estado ha suprimido todas las libertades y ha encarcelado a sus críticos. En Nicaragua se vive la represión cruda, quieren ocultar la persecución, quieren ocultar la tortura que se ha infundido como un instrumento político, la tortura, las desapariciones forzadas de personas. Además de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y Estados Unidos recomiendan una negociación inclusiva. Pero Nicaragua sigue desoyendo el llamado. Donaldo Hernández, Voz de América.